Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Vamos a empezar oficialmente la colección de monedas de oro en estado perfecto. Todo van a ser setentas y hoy vamos a añadir la primera. Este es el primer episodio. Damos por inaugurada mi colección de monedas de oro. Antes de empezar con el vídeo y enseñaros la moneda, quiero mandar un saludo a un canal que se llama Duque de Armas. Os dejaré por aquí un enlace a una videoreacción que hizo a un vídeo mío. Y quiero añadir a esa videoreacción que yo siempre he recomendado que ni la colección de plata que estoy haciendo con los lingotes pequeños es rentable, ni mucho menos lo va a ser esta. Son dos tipos de coleccionismo que a mí me van a salir carísimos y por lo único que lo estoy haciendo es para poder crear más contenido de calidad y hacer muchos más vídeos que os gusten. La verdad que me hizo mucha ilusión ver una videoreacción a un vídeo mío. A ver si le dais un vistazo al canal y le damos un poco de cariño, le damos un empujón. Y que quede clarísimo desde un principio que estas dos colecciones, tanto la de plata como la de oro, van totalmente en contra de mis principios. Porque vamos a pagar un sobreprecio bestial por todo. Los lingotes por el formato, porque son pequeñitos. Encima me gustan más los vertidos a mano. Y encima de procedencias extrañas. O sea, esto significa un sobreprecio bestial. Y con el oro tenemos el handicap de que encima de que vamos a comprar monedas pequeñitas, que esto ya es un sobrecoste también. Encima las queremos graduadas, pero es que encima las queremos graduadas con la perfección absoluta, con una graduación 70. Estos son sobrecostes sobre sobrecostes. O sea que no lo hagáis directamente. O sea, no lo hagáis. Yo lo voy a hacer solo para hacer vídeos, para crear más contenido. Es una colección que para que me sea rentable van a tener que pasar 10 años. O sea que no lo hagáis. Es muy fácil de entender. No lo estoy recomendando para nada. Todo lo voy a comprar carísimo. Solo es para crear más contenido, poder hacer muchísimos más vídeos y que os gusten a vosotros. Y que yo me lo pase bien haciéndolo, que al final es de lo que se trata. Y dicho esto del oro y de la plata, otra cosa que me gustaría que quedara clarísimo de una vez por todas es que todo el mundo coleccione lo que le haga feliz. La ilusión de levantarse por las mañanas y buscar piezas para añadir a su colección. Porque en los últimos vídeos han dado la casualidad que en el mercado han salido dos o tres álbumes de sobres de azúcar. Y ha habido mucho cachondeo con el tema de la inversión en sobres de azúcar, que son colecciones que a la larga no sirven absolutamente para nada. Pero esa persona ha sido feliz toda su vida coleccionando sobres de azúcar. Yo lo que defiendo no es que se tenga que coleccionar oro y plata. Yo lo único que quiero que quede clarísimo es que si una persona no sabe qué coleccionar, antes de empezar una colección es una decisión súper importante el qué coleccionar. Porque damos por hecho de que el hecho de coleccionar te va a hacer igual de feliz si coleccionas sobres de azúcar que si coleccionas monedas de oro. Que una colección no es un negocio, pero si el coleccionismo lo podemos hacer productivo, estarás toda la vida guardando cosas que a la larga tendrán un valor. Y eso es una decisión súper importante que tiene que tomar una persona que no sabe qué coleccionar. Pero que lógicamente todos los coleccionismos, colecciones lo que colecciones, te va a hacer súper feliz y son súper respetables. Colecciones lo que colecciones. Menudo rollo de introducción. Pero es que quiero que queden clarísimos estos tres puntos. Primero que la plata la vamos a comprar muy cara por el pequeño formato de los lingotes, por la rareza de las procedencias y porque encima me gustan vertidos a mano. Y el oro va a pasar lo mismo, monedas pequeñitas, encima graduadas, pero es que encima graduadas al 70, a la máxima perfección. Y que colecciones lo que colecciones es súper respetable, pero yo lo que digo es que si aún no has decidido qué coleccionar, piénsatelo bien porque es una decisión muy importante. Y ahora sí, amigos, vamos a ver la moneda que ya era hora. Con esta monedita empezamos la colección de oro. Monedas de oro graduadas a la perfección absoluta, 70. La máxima graduación. Ya no hay más. Vamos a sacarla de este envoltorio de plástico. Yo se la compré así a Bugdi, tal cual, muchos ya lo sabéis. Vamos a sacar de aquí porque, al fin y al cabo, la protección de la moneda ya es la cápsula. Esto es para proteger la cápsula. O sea, para mantener la cápsula sin ninguna rayada. Vamos a ver la monedita. Aquí qué información nos da. Que es del 2017, de China. G50i, imagino que es el valor facial. En algún sitio habrá algún número 50. A ver si lo veo. Ahí, al lado de la barriga del Panda. Veis un 50. Supongo que serán, pues eso, 50 yenes o 50 yuanes. No sé, dejadme abajo en comentarios. Panda, uno de los primeros 150 Struck. Me imagino que será acuñamientos en inglés. MS70, aquí está lo que encarece tanto esta moneda de oro. Que no tiene ninguna imperfección. O sea, la moneda está perfecta. Aquí tenéis el Panda comiendo bambú. Y en la parte inferior de la moneda nos pone que son 3 gramos de oro puro. El valor facial este, de 50, que ya os digo, no sé qué son. Si yenes o yuanes, por favor, dejádmelo abajo en comentarios. Y la moneda está, pues lógicamente, perfecta. Sin ninguna marca, sin ninguna raya, sin ninguna imperfección. Y aquí la tenéis por el otro lado. La moneda con este templo. 2017. 2017. Ya os digo, no es una buena idea. No es rentable. Pero me hace ilusión ir guardando monedas en este estado perfecto de acuñación, de conservación. Llamadle como queráis. Monedas de oro que estén perfectas. Sé que el sobreprecio que estoy pagando por este tipo de monedas no lo voy a recuperar en la vida. Y si lo recupero será dentro de muchísimo tiempo. Porque al final estas monedas... Bueno, aquí no me sabe mal deciros el precio, pero esta moneda me ha costado sobre los 300 euros. Y son 3 gramos. O sea que... Imaginad el precio que va hoy el oro. Pues ya estamos pagando bastante más. Pero... Lo vale. En mi caso lo vale porque ya os digo que me servirá para hacer vídeos muy interesantes. Y enseñaros pues todas las monedas que vaya añadiendo a mi colección. Aquí por el lado de atrás veis el holograma este. Esta etiqueta de la compañía que gradúa las monedas. Y la monedita. Lógicamente estos estuches si se abren pues se rompe y ya se ve que se ha manipulado. Entonces ya pierde todo el... Todo el sobreprecio que tenga por la graduación. Y como siempre os digo, abajo en comentarios dejadme cualquier cosa. Si he dicho algo que no es correcto. Cualquier cosa que creáis que tengo que saber sobre el tema de encapsular monedas. De las graduaciones. De las empresas que lo hacen. Cualquier cosa por favor dejádmelo abajo en comentarios. Así empezamos otra vez el debate de si es mejor comprar plata, comprar oro, comprar cosas graduadas, comprar junk silver. Ya sabéis que el tema da muchísimo juego. Gente que es del team plata a muerte. Gente que solo compra oro y dice que en la plata necesitas un almacén para acumular la cantidad de plata. Donde vale la pena empezar a invertir. Está claro que el poder adquisitivo de cada uno es determinante a la hora de decidir qué hacer con el oro y con la plata. Porque no hay que ser muy listo para decir, no, lo mejor es comprar lingotes de un kilo de oro y guardarlos durante toda la vida. Claro, eso está claro. Otra cosa es que se pueda hacer. Que me hace gracia que hay mucha gente que para recalcar un problema que tiene la plata es que hay que acumular muchísima cantidad para tener mucho valor acumulado en un sitio. Y entonces es muchísimo mejor el oro. Eso está clarísimo también. Pero hay mucha gente, como es mi caso, que un kilo de plata, para mí un kilo de plata, pues ahora ya tiene un valor muy, muy, muy alto. Entonces, pues que cada uno dentro de sus posibilidades, por favor, pues dejadme abajo en comentarios hacia dónde tiráis. Si hacia la plata o el oro, en qué formato, en qué tamaños y el por qué. Y así empezamos un bonito debate sobre el tema de la inversión en metales. Que ojalá algún día tuviera este problema yo, de decir, hostia, no sé dónde acumular tanta cantidad de lingotes de plata, el bulto que me hacen, que me tengo que pasar al oro. Ojalá algún día tuviera este problema. Pues nada, esta es la primera monedita con la que empezamos la colección de oro. Monedas estuchadas, graduadas, MS70. La graduación máxima. La perfección. Bien, valdrá la pena, recuperaremos el sobreprecio pagado por todas estas monedas que iré comprando, solo el tiempo nos dará o nos quitará la razón. Pero mientras, lo disfrutaremos un montón, iremos haciendo unos vídeos guapísimos, mostrando todas las moneditas de plata, ay, perdón, las moneditas de oro que iré añadiendo a esta colección. Y hoy, pues, la primera. Este panda de 3 gramos del 2017, que ya os digo que me ha costado unos 300 euros. Será poco, será mucho, está clarísimo que es más de lo que vale el oro que contiene. Porque solo tenéis que mirar al precio que va el oro hoy, y no va a 100 euros el gramo. Y es el coste que ha tenido esta monedita. ¿Valdrá la pena? Lo iremos viendo. Bueno, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero no haberme repetido mucho, que creo que sí. Como siempre os digo, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle a like, suscribiros, compartir. A ver si llegamos pronto a los 20.000, que me haría muchísima ilusión. 20.000 suscriptores, ya empieza a ser un canal un poco de verdad. Y aquí lo voy a dejar. Un fortísimo abrazo. Os dejo por aquí un vídeo de los anteriores. Por aquí, si os queréis suscribir. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta la próxima, amigos.